Hola, hoy en Acuerdo vamos a hacer una canción de John Secada Otro Día Más Inverte Para esta canción necesitamos una cejilla en el primer traste y la intro es en Re menor Fa No Si bemol Otra vez Bueno, ya directamente hace la parte de Bueno, como siempre hacemos las primeras trofas del coro y explicamos ¿Vale? Cuando estás en mis brazos Oh Quiero amarte a mi De mi Bueno En esta parte como hace Que cuando estás en mis brazos Oh Oh Quiero amarte a mi Quiero amarte a mi Quiero amarte a mi No entiendo Oh, ya ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes estar sin mi? Oh, no, no No quiero estar contigo Oh, no No sé por qué Dime por qué Ya 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 No puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Oh Oh De Dame una razón Si el saludo no tiene solución Es otro día más Sin verte Otro día más Bueno Vamos a explicar la canción poco a poco Ya que es un poco liosa Ya que tiene partes de cuando canta Y partes del coro que también está Que llevan acordes Vamos a hacer la parte de la intro Era Re Fa Do Si Empezamos en Si De Fa De 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 I De 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 Ahí Si De Ahí pone Quiero amarrarte a mi Amo Do y Fa Y no entiendo Re ¿Cómo? Do Si 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 De Si De Do y Fa De ahí Si De ahí Si, Memor Contigo Igual De ahí Si, Memor Si, Memor Y cono Fa Do Re, Memor La, Menor, Se, Si, Memor Si, Memor Fa Y Do Fa Do Re, Memor La, Menor, Se, Memor Si, Memor Fa Y Do Y Pasamos a la segunda estrofa La segunda estrofa la voy a hacer con rasgueo Como siempre hacemos la segunda y el coro Y después ya vemos la parte del final ¿Vale? ¿Vale? Hacemos Eh, nada que ser Palabras no es que pueda detenerte Que tengo que decirte Para que no te aguante separes más de mí No No Hazme el favor y dime 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 No, no, no Tengo y no tengo nada Ya, no, no No, no Estoy cansado Me está separado Choco Ya, ya No me dejó Y haces un sonido y nos puedo cantar Otro día más sin verte Sentar una razón Es un hombre que no tiene su corazón Otro día más sin verte Debe ser Pero ya, ya no puedo más Tengo sin verte Otro día más sin verte ¿Puedo poner esto aquí? Novena Se dan una razón Si alguien no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más sin verte ya Bueno, yo creo que hemos terminado los mejores No se olviden de suscribirse Y de registrarse para descargar hasta la historia En cuanto tengas correo vuestro En el video de alta para que puedan descargar Dovena sonido para pasar a Fa Bueno, nos vemos chicos, nos platiquen Yo toco en una empajada, ¿verdad? Decreciendo Nos vemos, platiquen Adiós